La Municipalidad Distrital de Huanchac, encabezada por su alcalde, Dr. Clodomiro Caparohara, el último fin de semana cumplió ardua labor. El viernes, el personal técnico del Gobierno Regional del Cusco y de la Comuna Distrital de Huanchac sostuvieron una importante reunión para superar las dificultades técnico-financieras y legales del bypass de la avenida Tupac Amaro. Cabe resaltar que gracias a las positivas voluntades de ambas autoridades y de sus técnicos, este problema se resuelve priorizando la parte social y humana, el mismo que permitirá viabilizar los pagos pendientes del personal obrero que trabajó al 31 de diciembre del 2010 en la mencionada obra. Este pago será concretado por parte del Gobierno Regional en los próximos días y con tal motivo se suscribirán las adendas y documentos que correspondan. El sábado 2 de julio, con la presencia de más de un centenar de participantes, entre directivos de juntas vecinales, asentamientos humanos, organizaciones de base, de mujeres, niños, jóvenes, microempresarios, organizaciones de personas con discapacidad, instituciones públicas y privadas que laboran en el distrito, se dio inicio al presupuesto participativo de la municipalidad de Huanchac. El primer taller de información y capacitación a agentes participantes tuvo como escenario el auditorium de la comuna distrital y fue inaugurado por el burgo maestre huanchino, doctor Clodomiro Caparó Jara. En este primer taller del presupuesto participativo multianual del Distrito Jardín, se tocaron temas importantes a través de los expositores como Planeamiento Estratégico, Sistema Nacional de Inversión Pública, Gestión Participativa del Territorio, Reglamento del Presupuesto Participativo Multianual 2012-2013 y Comité de Vigilancia, así como Deberes y Derechos Ciudadanos. Los diversos participantes dieron a conocer sus opiniones sobre este primer taller del presupuesto participativo y felicitaron al burgo maestre Huanchi. La gobernadora del distrito y la representante de la Defensoría del Pueblo también dieron a conocer su opinión acerca de este presupuesto participativo. En este presupuesto participativo, lo cual a mí me parece excelente en la organización. A nosotros nos complace participar nuevamente en estos procesos participativos de la Municipalidad de Huanchi. Ya lo había comentado yo con los agentes participantes que después de mucho tiempo... Rosa Castillo, gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Comuna Distrital, agradeció por la masiva participación e invitó a la población a seguir inscribiéndose en este proceso. ...y tan alturada de la población de Huanchi. Son directivos definitivamente de otro nivel. Por otro lado, el domingo 3 de julio, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchi, en su calidad de anfitrión, recepcionó. Aquí en el cabalgaron durante cuatro días por los distritos y provincias del sur del Cusco, partiendo desde la provincia de Sicuani, terminando su recorrido en la ciudad del Cusco, en el distrito de las Flores. Con el objetivo de promocionar los espacios turísticos de estas zonas y de la mancomunidad de Cuatro Lagunas. En medio de gran alegría, suscribieron una agenda de trabajo en relación a la parte promocional del nuevo destino turístico propuesto del CIV Valle Sur. Esta nueva propuesta turística, que partirá gracias a las municipalidades involucradas, se concreta por las facilidades que viene dando el organismo no gubernamental Intercooperación. De esta forma, ahora el distrito de Huanchi también busca espacios adecuados para promocionar el turismo en la zona. Municipalidad Distrital de Huanchi, trabajando con modernidad y honestidad.